Escucha esto. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Y qué son los frenos en el caballo y por qué lo necesitan? Freno es lo que detiene u obstaculiza el caballo. Es la pieza de la rienda que llevan los caballos en la boca para ser gobernados. Es la herramienta con la cual el cinete transmite información al equino. El freno o bocado comunica los deseos del cinete al caballo, ejerciendo presión en la boca, aunque pudo ser utilizado como una arma con consecuencias muy negativas. Se desea un caballo atento al freno, pero de ninguna manera temeroso. Si queremos un caballo suave en las riendas, tendremos que manejarlo de la misma manera. Dios desea que le entregues el control de tu vida a Él, permitiéndole poner el freno al permitir que Su Espíritu Santo more dentro de ti, guiándote y mostrándote que debes caminar o correr de acuerdo a Su voluntad y no a la tuya. De lo contrario, te desviarás y correrás sin rumbo fijo hasta que te encuentres perdido. El Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Recuerda que esta es Palabra de Dios.